En una zona de pesca remota, aquí en El Bichada, los pescadores cuentan con una gran problemática para conservar el pescado fresco y es la falta de energía eléctrica. Por eso, una asociación colombo-francesa junto con la Universidad Nacional busca brindar una solución. Esta es la historia. A 140 kilómetros de la capital de El Bichada se encuentra Puerto Murillo, un lugar propicio para la actividad pesquera. Pero transportar el pescado desde aquí y que se conserve fresco hasta Puerto Carreño no es tarea fácil, pues deben llevar el hielo en cabas para meter el pescado o conservarlo en sal para comercializarlo. Muy difícil para nosotros traer el hielo a este lugar. Nos salía muy costoso por el asunto del transporte porque la parte más cercana es Puerto Carreño, donde puede conseguir uno el hielo. Entonces, definitivamente, pues salía bastante costoso, dificultoso. Entonces, la mayoría de la gente se dedica entonces a echarle, para poder guardar el pescado, le toca salar el pescado, echarle sal y secarlo. La experiencia del hielo la vi muchas veces cuando llegaban muchos botes con una, con dos, tres toneladas de pescado y en muchas ocasiones este pescado tenía que ser decomisado y luego llevar a un lugar porque pues no contaba con las condiciones mínimas. Puerto Murillo desde siempre ha sido un lugar pues que está situado en torno a la economía del pescado. Luego de dos años de estudio, investigadores decidieron que la solución a la problemática era una máquina de hielo a base de energía solar, aparato que debió ser integrado en Bogotá y luego transportado a Albichada, lo que fue todo un desafío por la falta de vías de acceso. Es un container marítimo de 20 pies que tiene un techo que es abatible para hacer un poco como los girasoles que van siguiendo al sol y produce hielo en escama, se llama eso, que es un hielo pues que es el típico hielo para pesca. Es una máquina que produce 500 kilos día, es decir, en 24 horas de hielo. Las personas consideran que la máquina ha apoyado el gremio de pescadores de la zona. Hasta este lugar llega diariamente el pescado que ha sido sacado en los ríos Orinoco y Meta para luego ser comercializado. Mucho de este pescado es para el consumo local y otro es para llevar al interior del país. El pescado llega con una buena cadena de frío, llega excelente, llega muy bueno, de buena calidad y con el frío, entonces es importante. La gente está muy motivada, la gente está utilizando el hielo para guardar su pescado, para mantenerlo fresco en sus casas, para el consumo. La máquina es administrada por la misma comunidad y el dinero que se recauda con la venta del hielo tiene como finalidad el mantenimiento de los equipos. Además de mantener el pescado fresco, el proyecto también busca reactivar la economía en esta zona pesquera que solicita más apoyo estatal. En Puerto Carreño, David Beltrán, Enlace 13.